Te contaba afuera que estaba ya casi que prendiendo la tele para ver el partido contra Nacional y me contaron que se suspendió lastimosamente, pero tuve la oportunidad, esto recién se da, tuve la oportunidad de ver el partido contra Cerro, me lo vi los 90 minutos y casi que lo quería repetir. Yo soy mucho de análisis, mucho de ver videos y me gustó, le decía a Pablo que linda intensidad, que el grupo, hay algo que me llamó muchísimo la atención que fue que adentro se miraba que el grupo no se recriminaba las cosas, fallaba un pase o algo y hay muchas veces que se mira a un jugador alegando, discutiendo, haciendo mal gestos y eso no se vio, al menos en ese partido no lo logré ver, entonces me llamó muchísimo la atención, me llamó muchísimo la atención la solidaridad que tuvieron los compañeros para apoyarse entre sí, al final del día eso eso es lo que hace ser una, lo que construye a ser una familia unida a lo que me imagino que apunta este club obviamente y eso es lo que viene ese partido, la intensidad como te digo, el compañerismo me llamó muchísimo la atención y la gana, la gana que tiene el club de salir adelante, de competir, si no estoy mal, me contaban que el año pasado, la apertura pasada o sea que se quedó campeón y ahí te da la pauta de donde quiere llegar este club, la última vez que te hago es... ya en el...